Uno quizás sepa lo que es, pero que la mayoría seguro que no, hipercapnia. Eso también tiene que prepararlo Víctor Cerro. Os explico qué es esto de la hipercapnia. Es cuando uno pretende hacer este tipo de apneas, pasa algo. El cuerpo no te envía ningún tipo de señal, no te envía ningún tipo de señal. El cuerpo no te envía ningún tipo de señal de que te falta el oxígeno. Pero sí te dice, chico, cuidado, cuidado, que te estás invenenando con CO2. En ese momento, el cuerpo empieza a emitir una serie de movimientos espasmódicos que no puede controlar. Pero lo peor de todo esto es que cuando eso pasa, uno tiene que luchar contra el pánico. El cuerpo te dice, oye que te ahogas, oye que esta es la última, oye que no la cuentas. Y en ese momento la mente tiene que decirle, yo soy más fuerte que tú y yo puedo con esto. Yo soy capaz de saber que puedo con esto y voy a luchar contra ti y voy a poder con esto. Y eso lo tiene que preparar todos los días Víctor Cerro. Todos los días. Os voy a lanzar un guante a quien quiera recogerlo. ¿Qué os parece el reto que os propongo a quien queráis? Cuando Víctor Cerro se sumerja en el agua, encadenado, Víctor Cerro, vaya. Vamos a ver. Yo os digo en ese momento, los que queráis tomar respiración, a ver cuánto aguantáis. Recordad que no tenéis la presión que él va a tener. Cuando quiera Víctor entrará. Ahí está, viéndose el primer candado ya. Ahí está colocando todo Víctor Cerro. Como os decía, en ese momento los que queráis vais a poder hacer eso, tomar la respiración y ver si sois capaces de aguantar. Y cuánto sois capaces de aguantar. Recordad que tiene una presión añadida. Que me tengo que soltar de candados, de grilletes. Que tengo que abrir el último. Que si no, me ahogo. Vosotros no vais a pasar ese miedo. Porque en cualquier momento podéis empezar a respirar. Los que queráis, os haré en ese momento el guante. Lo podéis coger si queréis. Ahí está, pasando como dice él, una cadena por la parte de atrás. Lo estáis viendo. Ahí está también, perfectamente en la pantalla, como lo está realizando todo Víctor Cerro. Recordad pues, que también va a luchar contra la noxia esta noche. Anoxia, palabreja terrible también. Dice el diccionario algo así, que es como la falta casi total de oxígeno o en la sangre o en un tejido. Cuando, cuando el oxígeno que reclaman las células no es satisfecho. Eso es lo que dice el diccionario. Candado puesto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.